Hoy, hoy subió. ¿A cuánto estaba y a cuánto subió? Estaba a 31.90 y se fue a 34.80. ¿Muchas quejas de los pasajeros? Por ahora no, porque el grueso viaja los días de semana. Hoy siempre el pasajero... ¿Fue una noticia esperada? Y yo no sabía nada, me enteré hoy. No, no sabía nada. Como viajó con la sube, la tenía cargada, así que no. ¿Cómo se enteró al venir acá? Sí, acá, en este momento. ¿Viaja con frecuencia? No, no, no. Muy de vez en cuando. ¿Qué le parece este aumento? Mal. Señora, ¿usted sabía del aumento? ¿Ha tomado por sorpresa que subió el colectivo? Sí, sabía algo que iba a aumentar y era esperado, porque todo aumenta. ¿Cómo lo toma? Normal, porque tengo que viajar sí o sí y trabajo acá. Así que no tengo opción, hay que pagarlo. ¿Cuántas veces viaja por semana? Tres veces a la semana. Así que bueno, afrontando la suba, ¿a su costo? Sí, no queda otra. Tenés que viajar y lo pagás. Bueno, señorita, ¿sabía del aumento o se enteró acá al subir? No, no sabía nada. No, no me había enterado. ¿Cómo lo tomó? Normal, como siempre. ¿Una larga culo y sábado de la tarde? Sí, como todos los días. ¿Cuántas veces viaja? De lunes a sábado. ¿Por cuestiones laborales? No, estudio. Pero los días entre semana es mucho más larga la fila. ¿Viaja con la tarjeta sube? Sí. Así que bueno, lo asume la tarjeta en este caso. Y sí. Sí. Pero yo pienso que está bien. Está bien porque no aumentó mucho. Aparte ahora, lo que aumentó el boleto urbano, todavía sigue siendo barato. Aparte son casi 40 kilómetros que hay que hacer. ¿De dónde son ustedes, chicos? Somos de Santa Fe, venimos todos los días a trabajar acá a Paraná. Y la verdad que ahora con este aumento, así sea pequeño, se nota mucho la diferencia. En la semana se nota mucho para nosotros. La verdad que se nota bastante. ¿Van a seguir viajando de todas maneras? Y vamos a seguir viajando de todas maneras, pero me parece que también ya no va a convenir. Y para nosotros, por ejemplo, del lado de nosotros, como que ya no cierran los números. ¿A qué se dedican? Somos promotores. Venimos a trabajar para un coche, pero como somos promotores independientes, no nos pagan viáticos. Y la verdad que en la semana ya hay bastantes diferencias, no rinden.